Música 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 Bienvenidos a Kingdom Hearts 2 Vinyl Mix Level Up Que como ya sabéis y dije en el episodio anterior Me cago en lo muerto del control inverso Que me tiene enfermo En cuanto pueda le cambio el control Monopatín No me acordaba el monopatín Fallback I walk Fallback Bueno en cuanto pueda le quito el control inverso Porque yo estoy para arriba y para abajo Para mi eso me marea tela No me gusta Y por supuesto en cuanto pueda Le equipo la habilidad De no subir de nivel Si te van a partir la cara A ti siempre te la parten No Bueno manos a la obra Un billete a la playa vale 900 platines Cuatro billetes Tres mil seiscientos ¡Din, din, din! ¡Premio! Sabe multiplicar Y trescientos por barba para gastar allí ¿Cuánto es? Mil doscientos platines Cuatro mil ochocientos en total ¿Para gastar en qué? En galletitas saladas ¿En qué sino? Pues podría ser Por ejemplo Pues podría ser En sandías Por ejemplo Son muy caras Cada una cuesta Dos mil platines Pues entonces galletitas Dos mil Madre mía ¿Por dónde íbamos? Ni un arma cuesta dos mil platines Pues necesitamos cuatro mil ochocientos platines Pero solo tenemos Yo tengo ochocientos Yo Seiscientos cincuenta Solo ciento cincuenta Lo siento Tenemos mil Seiscientos platines Necesitamos ¿Y tú qué? ¿Tú cuánto dinero tienes? Puto mierdas Que mucho hablar mucho hablar Pero yo aquí no veo que tú tengas dinero Habrá que trabajar un poco para conseguir la pasta Cada uno tiene que conseguir ochocientos platines Antes de que salga el tren ¿Sería un lío? Nos vemos en la estación Con la pasta en la mano Espérate Ochocientos el gordo Seiscientos cincuenta la otra Ciento cincuenta roxas Y te van a pagar el viaje Por tu puta cara bonita O sea El panceta tiene más dinero que nadie Y él va a tener que conseguir lo mismo que los demás No lo entiendo Me dijo que de eso se encargaba él Vete a saber Pero yo no me quedo sin galletitas Valiente negro No me puedo abrir menos ¡Oh! Gracias A ver esto cómo va Para arriba, para arriba, para abajo, para abajo Izquierda... Vale Este ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! Esto ya es otra cosa Esto ya es... ¡Oh! Gracias Bueno, venga, vamos a... Una buena amiga Necesito a alguien que repare unas... Que reparte unas cartas Para transportar cosas Para montar un gran espectáculo callejero Vale, este es... El del balón Este es el de ir con el... Mono patín Y este es... El de darle hostias a la caja, creo No entiendo un carao, pero... Oye... Todo el mundo entendemos que le tenemos que pegar No creo que haya forma de hacer esto más rápido... De lo que ya se hace De lo que ya se hace Vale, que me cargo... O sea, si cada vez que juegue me cargo algo... Pues yo creo que no me deberían dar mucha pasta Bien hecho... Cinco... ¿Qué? Por favor, que me den más dinero en otra cosa Porque... Triángulo no sé qué... Cuadrado y todo eso es lo del backflip Creo que triángulo es darle la carta ¿Quién queda? Pues estoy trabajando, pero ¿quién queda? ¿Quién queda? Que no lo he visto ¡Mira! Os lo juro... Que no lo veo ¿Se ha le dado? ¿Se ha le dado? ¡Hija de puta! Ahora la he visto a la puta paloma No está mal... No está fatal... 30 platines... O sea... Si lo hago bien... Espérate... Si lo hago bien me dan 50 putos platines de mierda... No... No... Joder... si antes lo he hecho... ¿Lo quieres? Quiere... Darle... A la puta... Paloma... Su carta que no sé quién coño le escribe a una puta paloma... Pero se la quieres dar de gracia... ¿Quién coño le escribe a una paloma? ¿Quién? Mira... Voy a intentar el último trabajo... Por intentar... Que yo creo que no hacía ni falta que consiguiese los 800... Porque... Como te obliguen... A darle... A los trabajos... A conseguir... 800 platines son unos hijos de puta, eh... Y yo que... Que malo soy... Me cago en la puta... Ah... Esto es un minijuego... Yo creo que no hace falta... Conseguir los 800 platines, eh... Porque creo que venía luego la pava con un montón de dinero... Pero que si los conseguía te daban... Yo que sé... Bonos o algo así... Creo que me la pela bastante el bonos, ¿sabes? Que si... Madre tu... Eh, yo tengo que calentar... Como con todo... Aquí no puedes ir de fresca... Y... Venga... Vamos a darle caña al minijuego sin... Proba antes... Venga... Ah, no, coño, el máximo si... Bah, da igual Da igual, da igual, da igual Eres el mejor 50 platines, venga Pues ya lo he hecho todo, pues me voy Pues ya he terminado, pues yo ya No, no, no gano más pasta Bye, bye Paso de tu ano Paso de todo Yo paso, paso, paso Paso de conseguir así dinero tontamente Esto debería cubrir los gatos Eh, no, ya he ganado mucho Vaya, por eso digo Que los primeros días es un rollo Bien, ¿qué tenemos? Veamos Solo esto Bien hecho, bien hecho, si no tengo una mierda Lo vea, ¿no? Lo vea, ¿no? Lo vea, ¿no? Lo vea, ¿no? Ha aparecido de la nada No me acordaba de eso ¿Cuál es unanicidad? No me acordaba de eso Tanca Escapacidades Venimos ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que quiera? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el tema ¿Tienes que hablar de lo que estás haciendo? ¿Quién no estaba? ¿Eh? ¡Pero! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¿Quién no estaba? Es que no... ¿A quién se le ocurre darme el dinero? Si es que sois... ¡Vamos! Que bien hecho está el fondo, ¿lo veis? Ahí, a lo Minecraft ¿Tienes que sentir el cielo? Medio que me da rollo, ¿me eso? 28% ¡Namidela! ¡Esogeo! Puerto Rico Es fácil hacer el mar, ¿verdad? Solo el camino de los enemigos de los enemigos ¿Cómo harás esto? ¡Hm! ¿Tienes que comer un salón y un alimento? ¡Buen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta ciudad es la actualidad! ¡Eso es que te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Madre mía! La Franja Grisegan ha aparecido! Esto no lo han traducido. Ah, sí. Le podrían haber puesto un cuadro blanco o algo. ¿No? ¡Verdad es el que sé! ¿Estás Bueno, la granja de las cosas... ¡Ah! Madre tú, que te estás acordando de todo ya, eh No, Willy de Pooh, no, por favor Willy, todo menos eso Todo menos Willy de Pooh, por favor No ¿Qué hiciste Donald y Goofy? ¿La persona que está buscando esos dos? O sea El Pooh secundario del país de nunca jamás, loco Ese Pooh secundario era, uff Ya empezamos Bueno, yo no sé qué le pasa que en algunas cinemáticas se peta y crashea Pero bueno Como tengo aquí la otra pantalla en la que voy guardando estados cada X tiempo Pues nos la iremos apañando ¡La que te seduce! Ay madre mía Me vienes a visitar por las noches en mi cameta ¡Qué ganas tengo de empezar el level-log! ¡Coño! Que estoy hasta las narices ya Es que no me gusta No me gusta esto de los 7 primeros días Luego las maravillas y todas Esas cosas a mí no me gustan Yo quiero ir a full Y ya está Nos vemos en la estación Hoy nos vamos a la playa La pasta no es problema Heiner Genial Ya se han puesto a vender droga como unos cosacos A empezar Bueno, no me sirve de mucho el guardar aquí Pero... Vale Se ha superado Así que yo voy a coger Si me perdonáis Y voy a guardar así Vale, ya está Así Así no voy a tener problemas en repetir Lo que sea Rápidamente Y por cierto La playa ¿Cómo nos vamos a ir? ¡Bien! 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 ¿Eh? Ya empezamos con las cosas raras ¡Uuu! ¡Hola, nena! ¡Hola, Phill! ¡Hola, Loxus! Me gusta la voz Mmm... ¿Tienes... Al igual que te quería dar a ti ¿Me? Sí Lo que te quería Acérdense Y ya está ¿Tengo que ir a la mansión? Tiene una forma muy, muy, muy sexy de correr Mierda, se me está acabando la batería de la cámara ¡Fuck! Goldin entiende lo que es mi dolor por la puta cámara Madre mía, lo que ha salido de ahí ¡Hola, Igwe! ¡Saca la llave para Igwe! ¡Vivi, no corras! ¡Y qué casualidad que estaba en el suelo eso perfectamente para mí! ¿Al? Ah, vale Una pagada Creo que no Que no No sirve de nada Que no aprendes Que sin la llave espada no haces nada No aprenden, Kiyo, no aprenden Venga, hombre ¡Ya! ¡Bien! ¡Gracias! Voy a paliza ¡Bien! ¡Ah! Loksas ¡Se usa el keyblade! ¿Eh? Madre tú, madre tú, madre tú, lo que sabes Dina. ¿En serio? ¿Me vas a escoger otra vez? Tío, no me acuerdo de estas cosas, es que no me acuerdo. Es que yo voy a coger la espada, obviamente. Vamos a mirar, esta espada parece darte fuerza. Obviamente. Obviamente que yo quiero fuerza. El poder de guerrero. Fancy. Oliwi. Oliwi. Voltereta. Madre mía, triple ataque. ¡Triple finta! ¡Ya toma por culo los tres! ¡Claro que sí! ¡Mierda, no! Voy a subir de nivel. Pero no lo puedo evitar. Este nivel no lo puedo evitar. Recuperación aérea. Ya puede usar habilidades. Las habilidades se activan desde el menú principal. Subirás de nivel. Prende los nuevos ataques. También subes de nivel cuando vences enemigos. Bla, 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 bla. Hasta que no pueda desbloquear el tema de las habilidades, que creo que ya, ahora, tal cual se puede, no puedo ponerlo del level lock. Yo lo siento, ¿vale? Creo que ya, si le doy al start... ¡Sí! No, bueno, eso me te explica un poco cómo va el tema. Recuperación aérea. Extra. Tengo un montón porque... es tela esto, ¿eh? Novato. No permite ganar experiencia esto. Bueno, puedo activarlas todas porque, como estoy en maestro, me han dado todas estas habilidades. Hacer que recoge esferas cercanas. Detal plus. Aumenta el daño causado con los comandos de reacción. Esto me encanta. ¿No manda voltereta? No, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Pues voy otra vez a... Por si acaso... Cofre es un poquito chico, ¿no? Una potion. Ok. Acceso directo y círculo. Ok. Fancy. Ya empezamos con las puertas. ¡Ten cuidado! Tras esa puerta, aguarda un mundo totalmente diferente. Pero no temas. No te detengas. Guay. Esto es mi manía. Porque esto es mi manía. No es otra cosa. Es simplemente el hecho de tener que estar constantemente guardando. Qué bueno. Es lo que hay. Lo vamos dejando por aquí, señores. Ya. Uff, como mola. Es que me pone tela. Esto, esto me pone... Uff. Una barbaridad. Lo voy dejando por aquí. Me encantaría seguir un rato más, pero es que se me va a acabar la batería de la cámara y entonces sí que la jodemos. Así que nada. Ha sido un poquito más corto de lo que suelo hacer los capítulos. Pero bueno. Yo supongo que en un par más, como mucho, terminaremos la partida de Roxas. Ya he podido equiparme el level lock. Ya a partir de uno de ahora es... Creo que estoy en el nivel... Vale, el tema de las pociones. Estoy en el nivel uno. 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 No he subido ni un nivel. Así que, señores. Esto es perfecto. Empezamos el level lock desde ahora. Así como siempre digo... Hasta el próximo. Hasta el próximo.